Hola amigos, bienvenidos a LA Manualidades, yo soy Frida, creadora de este su canal y en este video estaremos viendo un paquetito de Chain que nos envió inspirado en la temática de Barbie, así es que acompáñame a abrir estos paquetes y ver todas las sorpresas que Chain tiene para nosotras Y bueno, recuerden siempre poner su código de descuento, aquí les estaré dejando el código de descuento sin mínimo de compra, recuerden que al entrar a la página de Chain ustedes tienen un sinfín de cupones, pero les piden ciertas tarifas a cumplir para poder aplicar Entonces aquí con este cupón que les voy a poner en pantalla no ocupan tener un mínimo de compra, ustedes pueden comprar 50, 100, 200, lo que ustedes gusten y el código, el descuento se les va a aplicar correctamente sin ningún problema Así es que también les recuerdo que aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando todos los enlaces en directo con todos los accesorios que estaremos viendo en este video Así es que sin nada más que decir, vamos a ello Bueno, vamos a comenzar con esta maquinita que la verdad pues aquí se muestra que la podemos utilizar para la cara Podemos aplicarle maquillaje, agua micelar, lo que nosotros querramos, pero es más bien para pintura, ¿no? La podemos usar como bronceador, etcétera y también me han pasado unos tips que las podemos utilizar para pintarnos las uñas y cositas para pintar pequeñas Así es que esta herramienta es muy, muy versátil, no nada más para la belleza, sino para múltiples manualidades Viene súper bien empacadita, trae su cargador, trae sus piezas, trae varios botecitos para intercambiar nuestro material que vayamos a diluir Esta viene en cuatro tonalidades diferentes, en esta ocasión pedí la púrpura o la morada Y pues la verdad que viene muy, muy bonita, muy chévere y súper funcional Miren, esta esponjita es ideal, muchos no saben para qué se utiliza, pero la verdad está recomendada para desmaquillarnos o exfoliarnos nuestra piel Aquí trae una esponjita en la que podemos aplicar un poquito de jabón y mojarla ligeramente Para así quitarnos los residuos de maquillaje o en el caso de exfoliación Podemos aplicar el exfoliante, un poquito de agua y dar ligeros o suaves masajes por toda la cara y cuello Muy bien, vamos a seguir con este set que me encanta, que es para hidratar, para masajear, para tonificar nuestra cara Este set de piedras jade que viene con el rodillo y viene con la piedrita Esta piedrita tan de moda que hemos visto en TikToks infinidad de veces Este dúo que no puede faltar al hacer nuestra rutina de mantenimiento de la piel Vamos ahora con estas pinzas súper, súper, la verdad vienen muy, muy, muy buena calidad Y qué decir de este espejo El espejo trae aumento de un lado y viene ligeramente natural del otro Así es que podemos utilizarlo como mejor nos convenga Viene muy, muy bien estructurado, la verdad viene muy macizo Yo pensé que este tipo de espejos iba a venir, como no venía armado, venía desarmado Yo pensé que se iba como a mover mucho, que se iba a estar desarmando Pero la verdad que no, el material viene muy rígido y se queda en su lugar No se va a estar moviendo, no se nos van a estar desprendiendo las piezas La verdad que viene muy bien, es una muy buena compra este espejo Y pues es el que no puede faltar, aparte viene en dos tonalidades En rosa viejo y en plateado o gris Así es que no tenemos excusa para elegir el mejor, el ideal para nuestro cuarto, verdad Ahora vamos con estas que han sido súper famosísimas Aquí vamos a ver si en realidad funcionan Voy a aplicarla de esta manera, la pongo sobre mi cabeza Así como se muestra en el instructivo Viene en cuatro colores diferentes Es unita ya, mi cabello es bastante largo Más o menos unas 20 pulgadas Así es que ustedes se pueden dar una idea de que tan largo el cabello La verdad yo creo que basta con un cabello hasta de 30 pulgadas Podría atreverme a decir porque la verdad que viene bastante amplio Trae todos sus piecitas, trae dos coletas para hacerlo las dos divisiones Vamos a tomar el mechón de cabello y lo vamos a doblar hacia afuera Y ya de ahí lo vamos trenzando, lo vamos pasando alrededor de este colchoncito Pero antes de hacer todo eso vamos a mojar ligeramente nuestro cabello con un rociador con agua Muy bien, lo vamos a hacer ligeramente para no empapar nuestro cabello Simplemente queremos que agarre un poquito de humedad y ya lo trenzamos Después de trenzado vamos a pasar la noche con él Es recomendable irse a dormir con él Así es que vamos a dormir con esto puesto Y aquí les voy a mostrar yo si es cómodo o no Muy bien, aquí me adelanté un poquito Y como les había mostrado Pues miren que tal me ha quedado el cabello La verdad que sí quedó muy muy bonito Simplemente basta con peinarlo un poco Porque obviamente al dormir pues van a quedar los cabellitos y todo eso afuera Pero nada más yo me eché un poquito de spray Y quedó perfecto Ahora estoy utilizando este set de brochas Es un set de brochas básico Pero trae unas esponjitas para apoyarnos Y no marcar nuestro maquillaje Que son muy 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 importantes Trae cuatro variedad de color Para poder escoger la que más combine con nuestro set de belleza Y miren vamos a estar utilizando unas pestañas bastante extravagantes Pero la verdad muy de moda para esta temática de Barbie El vestido también se los voy a estar dejando aquí abajito Porque ya sé que me van a estar preguntando por él Así es que todos los enlaces recuérdenlo aquí abajito en la descripción En esta ocasión no me puse los tatuajes Pero se ven que están un poquito más marcados que en la foto Lo cual no es malo Al contrario se van a notar en cualquier tono de piel No necesariamente tiene que ser una piel clara También puede ser una piel un poco oscura Y se va a notar el tatuaje a la perfección Miren que bien vienen remarcados Para que así no tengamos problemas con nuestros diversos tonos de piel Ahora vamos con estas uñitas Que son como press on nails Son uñas de presión que te pones para eventos especiales Estas uñitas vienen con un tipo de gel Que la verdad no es fácil que se te caigan Muchos podemos pegarnos con pegamentos Pero en esta ocasión este tipo de uñas de presión De chain vienen con esta gelecita que traen Entonces simplemente basta con limarte poquito tu uña Con la lima que viene dentro del paquete Aplicarte el cuadrito de goma Y ponerte la uña de presión del tamaño correcto Con eso te van a quedar las uñas perfectamente aplicadas Y pues la verdad que les puedo decir Es no sacan del apuro Si se nos quebró una uña nos ponemos una Si se nos cayó la otra nos ponemos la otra Pero la verdad es que aguantan muchísimo Yo he durado hasta una semana con este tipo de uñas Así es que la verdad que se les recomiendo muchísimo Y que les puedo decir chicas Estas cositas ustedes díganme en los comentarios Que les parecieron A mi la verdad yo estoy muy emocionada Con probar esta maquinita que vimos al principio La maquinita para las pinturas Probarla con bronceador para el maquillaje Probarla con pintura para los ojos Etcétera Vamos a ver Aquí en los estados les voy a estar subiendo Las diferentes maneras En las que podemos utilizar esta maquina Para que ustedes corran por la suya Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado y servido sobre todo Recuerden que abajito en la descripción Les voy a estar dejando todos los detalles Sobre los enlaces, códigos de descuento, etc Así es que sin nada más que decir Hasta luego Gracias por ver el video